Soy de la orilla brava, del agua tuemia en la correntada, que va a ser hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del revanso balnerio, que donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto ciego, el agua avanza y su suave lanza en el corazón. Pero a veces es oscura, matura y volenta en la ciego nula, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no los abandones, Miembros espireles, déjanos tus colores. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre densa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, El bosque está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alereta, bajo la escama del agua abierta, y en el reposo vertigioso del espinero. Sueño que alzó la proa, y subo a la luna en la canoa, y allí descalzo echa un remanso mi propia piel. Cadena de mis dolores, hay Cristo de los pescadores, Dile a mi amada que está pegada, esperad un momento. Que ando pensando en ella, mientras voy variando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las reyes, no los abandones, Miembros espineres, déjanos tus dones, No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, La sangre piensa y uno piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, Que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, Que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, Gracias por ver el video.